Atención porque la marcha y las movilizaciones indígenas que iniciaron el día de ayer se dieron pero con poca acogida, son las 8 de la mañana con 27 minutos en Zamora, Chinchipe, también los habitantes rechazan las movilizaciones que ha convocado su prefecto, su prefecto en contra del gobierno del presidente Rafael Correa señalaron que su deber es ocuparse de sus obligaciones que tiene como autoridad provincial y no estar movilizándose, poca acogida en la marcha que se inició en Zamora, Chinchipe A él el pueblo lo eligió para que trabaje en la provincia Consecuentemente tiene que demostrar su actividad, su responsabilidad aquí en la provincia haciendo trabajos y esto de las marchas es improcedente Una marcha que no tiene ningún objeto no más que el protagonismo político como ya se acercan las temporadas de elecciones, eso ha sido muy normal